¡Muy buenos días amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda William y bienvenidos a otro video a mi canal Caminando por las calles pacíficas de Isla Galápagos De Puerto Ayora, específicamente en la isla de Santa Cruz Y bien, el plan para hoy es hacer una actividad Uno de los varios tours que se ofrecen aquí en Isla Galápagos Especialmente en Santa Cruz, ¿no? Ojo que cada isla tiene sus propios tours Sobre todo las dos más pobladas, ¿no? Que son Isla Santa Cruz y la isla San Cristóbal Las dos que tienen aeropuerto Que son las que suelen tener población un poco considerable Porque la mayoría están deshabitadas en realidad No suelen tener sus propios tours En este caso las de Santa Cruz tienen muchísimos tours Pero son un tanto diferentes a las de San Cristóbal Y bien, en esta ocasión vamos a hacer una excursión a la isla Santa Fe Una pequeña isla deshabitada En la cual a veces se puede desembarcar y a veces no Dependiendo de la marea Más que todo Pero bien, la excursión más que todo consta en navegar a través Vamos a llegar también a una playa que se llama Playa Escondida Pero esa no está en Santa Fe, sino está en esta misma isla Solo que a la altura de la isla Santa Fe que vamos a visitar Y vamos a hacer pesca deportiva Vamos a hacer un poco de snorkel también Nos van a dar el almuerzo ahí Eso es lo que incluye el tour Y por ahí una que otra actividad más Este es un tour de todo un día Empieza a las 8 de la mañana Y termina alrededor de las 5 de la tarde Bien, como ya les había contado Los precios de los tours no son muy baratos por aquí Este nos ha costado 140 dólares Pero hay tours de mediodía que empiezan desde los 35 dólares Que son solamente alrededor de la isla Muy bien, bien Vamos a ir entonces para allá Vamos a ir contándoles cómo va este tour Que vamos a hacer en la isla Santa Fe Bien, vamos para allá Muy bien, después de media hora de viaje desde la isla de Santa Cruz Desde Puerto Ayora Hemos llegado a Playa Escondida Nuestro primer destino en este tour Que vamos a hacer un día Bien, muy bien Vamos a tener que cambiarnos para bajar hacia la playa escondida Que se ve allá No hay absolutamente nada Y bien, no se nota que está muy hondo en esta parte tampoco Así que me imagino que vamos a ir caminando hasta allá Muy bien, vamos a vestirnos entonces para bajar a la playa escondida Muy bien Perfecto, esta es la playa escondida que estamos viendo Es hermosísima Y bien, vamos a bajar a estas aguas cristalinas Para hacer un poco de snorkel Ya nos pusimos Ya nos pusimos el trabajo Ya nos pusimos el traje Ahora vamos a meternos al agua Seguro que nos denoul ceremonia Esto se reabiliaría Eso se lee El centro de địesto No sé si quieren lo que vamos a hacer ahora ¿Qué le queda? Seguro Seguro Llegade Los pane Vamos a�Q Vamos a hacer Consejo Seguro special Dos panes Hasta time Nosotros La playa es la playa muy bien, muy hermosísimo el arrecife, pececitos, hay algunos de colores que vimos, otros no tanto, y bien, es muy hondo, hay unas partes donde sí te tapa, pero bien, si sabes un nado básico, es más que suficiente, muy bien, esta playa es hermosísima, no hay nada de gente aquí, solo las 10 personas que hemos venido en el tour, somos las que estamos aquí, miren el agua, que hermosa es, clara, transparente es el agua, y llenecita de pececitos, inclusive aquí en la orilla podemos ver los peces que están, y es pura arena, arena blanca, hay algunas rocas en medio, que es justamente las partes donde suelen estar los pececitos, pero después no hay absolutamente nada más, excelente entonces, hasta ahora está valiendo la pena este tour, un poco caro, pero bueno, vale la pena creo, para la vista y experiencia que estamos teniendo, altamente recomendado sin lugar a dudas, el color del agua, la verdad que es espectacular, me encanta, muy bien, perfecto entonces, y aquí nos vamos a ir más adentro, para ver otro tipo de especies, lo que son tortugas, lobos marinos y tiburones, así que, bien, vamos a continuar entonces con el tour, perfecto. Muy bien amigos y amigas, acabamos de llegar a la isla Santa Fe, que es justamente a la que está al frente de nosotros, la verdad ha tardado, más de media hora desde la playa escondida que estuvimos, hasta llegar a esta hermosa isla, con aguas transparentes, se ve un poco verde, pero la verdad se ve al fondo, se ve al fondo, son muy claras, y bueno, estamos en la proa del yate, porque este es un yate, la verdad, en donde estamos para poder avistar aquí más especies marinas, y aves también, que están sobre las rocas, algunas aves guaneras, tipo pelícanos, entre otros, los piqueros, entre otros, no vemos también bastantes cangrejitos naranjados, pegados en las rocas, y bueno, aquí se deben ver los famosos tiburones de los galápagos, que deben estar en esta zona, ajá, creo que ya los veo por ahí, se ven algunas especies de peces nadando a través del esto, y bueno, la idea es hacer snorkeling aquí también, aunque la verdad yo ya estoy sintiendo mucho frío, que no sé si lo voy a realizar, pero bueno, de todas maneras, vamos a ver si nos animamos en un ratito, y si no, pues ya. Muy bien, estamos ahora en la cabina del yate, aquí, hemos subido un ratito, para ver la vista desde acá, y bien, podemos ver que hay peces hermosísimos en realidad, alrededor de nosotros, en el borde de esta isla, espectacular realmente, ahí vemos como los chicos están nadando, y los peces se pueden ver de manera clarísima, son enormes, son peces de colores, negros, naranja, con algunos tintes, ahí los podemos ver, muy bien, después de haber terminado el snorkeling, bastante divertida esta actividad, ahora estamos contemplando un poquito de la vida marina de aquí, más tortuguitas, no tuve la suerte de toparme con tortuguitas en el mar, pero acá sí podemos ver, miren los lobos marinos, ahí está, es el lobo marino que se cruza de un lado para otro, hay pelícanos también, vamos a ver para este lado, para este lado podemos contemplar más lobos marinos, ahí en la orilla del mar, en la orilla de la playa, miren, hay uno bebé, hay uno grande, miren los lobos marinos, qué hermosos, que podemos observar aquí en la isla Santa Fe, muy bien chicos, y terminó nuestro paseíto por la isla Santa Fe, ahí está el botecito que nos trajo aquí, fue muy divertido la verdad, nos encantó el viaje que hemos hecho este tour, termina aproximadamente a las 3 de la tarde, son las 3 a la hora que hemos llegado aquí, así que sí, no, no demora mucho, un consejo, el barco se mueve mucho, así que si alguien sufre de estómago débil, llévese unas pastillitas para el mareo, que les va definitivamente a ayudar bastante, yo me sentí un poquito mal ya al regreso, muy bien, muy divertido todo entonces, con el icono aquí de Santa Cruz Galápagos, que lo tenemos aquí atrás de nosotros, vamos a terminar este video por el día de hoy, y pero todavía no de Galápagos, nos vamos a continuar visitando más lugares de esta hermosa isla, así que por el momento nos quedamos ahí chicos, cuídense y hasta la próxima.